Yo te llevo en el pecho como una perlita gata Te adoraron los indios al nacer la luz del alba Te encontraron cantando en una rústica cabaña Pues tu padre fue un viejo trovador de la montaña Zumba que zumba marimba en mi corazón Aunque se rompan las teclas que soy del pino pollón Zumba que zumba marimba en mi corazón Aunque se rompan las teclas que soy del pino pollón Cuando estabas chiquilla y juguetona ya en el rancho Te mimaban los indios que te querían tanto, tanto